YGreat Olvi de nuevo A subir la nota Hoy que te he mareao' Vamos a hacer un coro en pelota Volví de nuevo a subir la nota Por el que te he mareao, vamos a hacer un coro en pelota Agárrate de ahí No dejé atrás, loco yo lo siento Lo que yo soy muy rápido, que a toro es muy lento Mi flow yo no lo vendo, si quieres te lo rento Es bacano ahora, viví del cuento Llego Lilo Chaco, rima que desafina Una vaina pa' ponerte a bailar mangolina Los discos míos prendes, échale gasolina Ahora estoy pegado desgranando la bocina Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Ahora estoy pegado desgranando la bocina Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere